Música Viviendo con la pena Cada uno arrastra su condena Una caña emocional que te envenena Solo ver bien a los tuyos te llena Viviendo con la pena Cada uno arrastra su condena Una caña emocional que te envenena Solo ver bien a los tuyos te llena Mucha llena entrena pa' pincharte la vena Depende por nada, última cena El hígado no frena, viviendo calentena Buscando felicidad, rena, que nunca llega Venimos desde abajo, soltando fuego Fuera los egos nos unimos contra el enemigo Otro curro de mierda, otro castigo Sacándolas pa' grabar y estar a gusto conmigo No me mito sino a portar el colectivo Sigo y sigo, esta pinta se va torciendo Sigo y me levanto a contrapiento Con cada una de las caídas me alimento Hierro el aliento, el de azul me está siguiendo Por el olor que estoy desprendiendo Los fondos me cachean y no encuentran nada Me enciendo otro pa' que ilumine mi día Como extraño esa risa y amanecer viendo la ría Pasan los meses como si fuesen horas El reloj no para, mi corazón dispara Vida cara por conseguir algo, te rompes la cara Me quieren doblegado, antes suicidado Este es mi legado, incitar y joder al estado Estados de ánimo marcados por los mercados Encadenados, sin cadenas, sus cadenas televisivas Si vas a por ellos aquí no estás solo Somos muchos cansados, callados y pisados Seamos la voz de los que gritan y no son escuchados Desahucios, quieren provocar suicidios que no olvidamos Viviendo con la pena Cada una arrastra su condena Una trama emocional que te envenena Solo ver bien en los tuyos te llena ¡Suscríbete al canal!